Bueno amigos, ya llegamos aquí a la farmacia. Aquí es una doctora. Doctora. No sé. Vamos a... Bueno. Eh... Le dicten a Chepe, eh. Es cierto, bueno. Los vamos a bajar los grabados de allá y de ahí te vuelves a meter. Ahorita si te bajas grabando la bajada. Aja, entonces, amigos, ahorita vamos a dictar a Chepeito. Y pues vamos... Una vez vamos a bajar los pagados. Dos, Chepeito. Hoy y mañana. Así que mañana... Otra vez. Ah? Otra vez, va? Si, mañana los voy a traer. Claro, o sea, al tío los voy a traer. Nosotros los traemos, muchachos. Si. A ver, nos vamos, pa. Ok. Ahí está. Ahí está. Oiga, sí. Vaya allá. Ajá. A los cuatro que ustedes se metan, va. Bueno, pues aquí vamos a seguir, amigos. Espero que todo salga bien. Bueno, vamos a continuar, amigos. Bueno, amigos, ya los están atendiendo ahí ya. Bueno, amigos, ya los están atendiendo ahí ya. No. Bueno. Donde papá. ¡A mi pregunta se ¡Con viajes! No. No. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video